Música Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí estamos de vuelta Hoy que así está Pero os traigo compañero Un nuevo video en el que vamos a ver Algo totalmente épico Vamos a ver un bloque Lleno de mini TNT versus Un bloque normal de TNT Vamos a ver la diferencia Y cual No se cual Cuál es el vaso P Cuál es el que explota más Bueno nosotros ya lo vamos a ver Antes de empezar quería comentar De que si no tengo mi skin ahora La del Ronald La del payaso Pero no pasa nada porque así le hago Un spoiler de un video Que madre mía le va a encantar Vale un cortometraje Que bueno pronto lo van a ver en el canal Creo que hoy mismo Así que espero A lo mejor ya lo subí No lo sé Pero bueno Nosotros vamos a empezar compañero Bien chicos Cabe destacar Que estoy utilizando Dos mods Vale el primero que sería para agrandarme Que básicamente no lo vamos a necesitar Hoy Esta vez Pero si vamos a necesitar este mod Que es para poner bloques Minimum Vale o sea para poner bloques pequeños Como veis Estoy poniendo bloques pequeños Es una pasada Y también funciona Para la TNT Que en este caso pues es Lo que se va a tratar Este video Vale Así que dicho esto chicos Vamos a empezar Explotando El bloque de TNT De bloque Voy a ponerme pequeño Para que vosotros Noten mejor El bloque Vale Este es el bloque de TNT Normal Y este es el bloque de TNT Minimum Vale o sea Aquí hay muchísimas TNT Solamente que están Pequeñas Vale Así que bueno Vamos a detonar primero Una normal Para ver Cuanto De daño Más o menos hace Y luego vamos a hacer Explotar El bloque de TNT Pequeño Vale Vamos allá compañero Vamos a hacerla explotar Y a ver Cuál es Vale Es que ideal Vemos ahí El daño que ha hecho Y digamos que Hasta acá Vale Vamos a Hasta acá el daño No tengo que poner Un bloque de Ossidiana Porque Quizás Cuando exploten Los otros Pues me los va a petar Vale Vamos a poner un bloque De Ossidiana Aquí en las puntas Hasta donde ha llegado La explosión Hasta acá Hasta acá Y Hasta acá Genial Vale Ahora vamos a encender Una de esta Vamos a encender Esta de acá Y como veis Se hace Una TNT Gigante O sea Se hace Medio buguea Pero al igual Sigue siendo Una TNT Pequeña Porque Como veis El daño Es mucho menos Creo O digamos Es casi igual No Yo creo que Mucho menos Porque En profundidad La TNT normal Hace mucho Mucho Más daño Y En profundidad La TNT Minium Vale Hace Menos daño Vale Va ganando un punto a favor La TNT normal Ahora vamos a hacerlo De diferentes tipos De Pruebas Vale A ver Vamos a poner aquí Ahora Bueno Ya yo lo tengo acá Creado Porque si empiezo Desde cero Ay Voy a tener que poner Todas estas TNT Y no queremos Vale Vamos a encenderla De una manera diferente Vamos a poner aquí El mechero Vamos a encender Por aquí Pim Pam Vale Genial Ya se encendió la primera Y vamos a ver que pasa Vale Genial Y Genial Es decir Se han A ver Anteriormente Hubo una sola explosión Ahora Hubo dos explosiones Quiere decir De que Pues Hubo más Eficiente Más eficiencia Esta vez O sea Sirvió más de utilidad Quiere decir De que Va dependiendo De como Tú uses El mechero Con el bloque De Minium TNT Vale Creo que también Voy a ver si No Primero Vamos a probarlo Bueno Ya aquí Hemos probado La TNT Normal Así que Vamos a probar Tengo una idea Tengo una idea Vamos a probar Esta vez Con un piston Vale Y vosotros Vais a decir Para que un piston Queifer Pues ya van a ver Chicos Vamos a poner Un piston Pequeño Vale A ver si funciona A ver si funciona Vale Vamos a hacer Que sea Aquí Muy bien Vamos a poner Una TNT Gigante Aquí Vale Y vamos a ver Si la puede arrimar O vamos a ver Eh Vamos a buscar Una palanquita Vamos a darle Y LOL Se duplica Tío No me lo creo Pues Puedes duplicar TNT Y vas a ser Invencible Vale Vamos a encenderla Vale Es genial Vamos a quitar Bueno Vamos a dejarlo ahí Se explota esa Y la otra también Vale Es genial Me ha encantado Bien Como veis Hemos conseguido Una utilidad Por la cual Ahora se le agrega Un punto a favor A las TNT Minion Vale Entre comillas Porque Bueno sí Porque estamos Utilizando el piston Minion Así que está Bastante guay Ahora vamos a A ver si podemos Hacer algo más Eh A ver Vamos a ver Por aquí Vamos a Eh Poner esto aquí Le damos clic derecho Y ya nos deja Poner Bastante bloques Minion Vale Vamos a ver si puedo Poner Vamos a intentar Poner Bastante Esta vez no vamos a Hacer el bloque Porque si no No vamos a tardar Muchísimo más Pero vamos a intentar Poner muchísima Vale Déjame Bajar el sonido A esto Vale 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 Creo que así Es suficiente Vale Genial Ahora vamos a Encenderla De igual De igual Manera Como La hicimos Anteriormente Vale Vale Vamos a ver Que pasa LOL Como veis Hay muchas Más Explosiones El truco Esta Es encender Las TNTs Eh A ver De esta manera No se si me explico Porque no se como Explicarlo A ver No directamente Vamos a darle La señal De Del mechero A la TNT Sino simplemente Al bloque Que esté debajo Y así pues Se va a quemar Uno por uno Los bloques Que estén En minio Vale A ver Vamos a intentarlo Aquí Vamos a poner Más o menos Y tenemos que poner El fuego Aquí Vale Y ya con eso Es suficiente Para que se encienda Oye Una Dos Y tres Cuatro Creo que hubo cuatro Si Bueno creo que más de cuatro Genial Chicos Es una pasada Porque esto Sirve para trolear En casa Por ejemplo Poner Muchísimas TNT Y luego venir vosotros Y poner aquí Un Eh Bueno También tenéis que Eh En el lugar En el que van a encender Tienen que Eh Ejecutarlo Con este ítem En dado caso Que estén Utilizando los modos Y quieran hacer Todo esto Lo que yo estoy Enseñando Chicos y chicas Vale Pues le damos aquí Con el mechero Como veis Y bueno Ya vosotros No tengo por qué Explicarlo nuevamente Ahí está Se van encendiendo Madre mía Es una pasada Porque además De que enciende Duplica la TNT Eh Si lo hacemos Del modo Como enseñé anteriormente Es una pasada A mi me ha encantado Digamos que Se puede utilizar Más para troleo Las Minium TNT Pero Si que si La TNT normal Sigue siendo Muy eficiente Vale Aunque pues Para troleos Si que si A la hora de ocultarlo Va a ser mucho más difícil Así que yo recomendaría Digamos la TNT normal Y la TNT Minium También Porque eso lo ha pasado O sea Se puede servir Para muchísimas Cosas Y es que Arriba de esta TNT Incluso Puedes A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto A ver si funciona Vamos a poner Muchísimas TNT Arriba de esta Déjame que ponga TNT MEN CDI Vale Ya tengo como Un poquito de LAD Vale Vamos a poner arriba Muchísimas de esta Y vamos a encenderla Desde abajo Vale Ya está Vamos a quitar esta Vamos a quitar esta Y vamos a poner Esta vez Vamos a poner Todo esto por aquí Y vamos a encender Desde el mechero Por aquí Vale Uy Creo que la he cagado Vale Ahí Vale Creo que Se tiene que encender Muy bien Y vamos a ver Que pasa con la de arriba No No pasa nada Chicos Creo que se mantienen ahí Así que hay un error Bueno No pasa nada Mira Es que Oh Eso está súper OP LOL Qué buena idea Vale chicos Antes de irme Miren esta idea Vale Déjame que Coloque muchísimas TNT Vale chicos Ya así es suficiente Pues imaginaros De que vosotros Por ejemplo Tienen este mod Y abajo Hay unas casas De vuestros amigos O enemigos Vale Vamos a hacer el ejemplo De un enemigo O de alguien Que vosotros quieran trolear Pues desde aquí Que solamente ocupa Un espacio Y por lo cual Es mucho más Eficiente Y más Fácil de utilizar O de hacer el troleo Vale Por ejemplo Vamos a hacer Supongamos De que este es la casa Vale A ver Supongamos de que este es la casa Vale Este cuadro aquí Pim pam Y vosotros Y vosotros desde arriba Simplemente con un mechero Chicos Van a hacer Una máquina De TNT Miren esto No se quedó arriba Joder Creo que la he cagado No No me explotó Todos los TNT Bueno vosotros me entendieron Es decir De que pues Van cayendo las TNT Como si fuera Un Un reloj De redstone Dándole señal A un Por ejemplo A un dispensador Soltando la TNT Sino simplemente Con un mechero Y ya está No hace falta dispensador Ni redstone Ni nada Vale Me ha encantado Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Que les haya gustado Reventáis el botón de like Compartidlo con vuestros amigos Y dejadme en los comentarios Cuál es Tu Favorita O cuál te ha gustado más Cuál prefieres Dejarme todo en los comentarios Sobre estas Hermosas TNT Seguramente tenga Muchísima más Utilidad Madre mía Con esta herramienta Que te permite Poner la TNT Mucho más Pequeña Vale Bueno Eso ha sido todo chicos Ahora si que si Yo me despido Y Hasta Luego Bye Oh dios mio La he cagado Vale Ahora si que si Hasta luego Bye